... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Neruda, padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón sí soy yo, pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Neruda, padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda. Neruda, padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda. Neruda, padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda. Neruda, padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda. Neruda, padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda. Ya te dije el mismo Neruda. ¡Viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Bueno, Presidente... ¡Que viva el Presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez! Presidente, durante estas semanas que hemos convocado el Congreso de la Patria... ...para debatir y discutir, hemos tenido varias asambleas, varias plenarias... ...pero antes de escuchar a los voceros y las voceras... ...queremos informarle al país, queremos informarle a esta asamblea... ...que esta asamblea está siendo transmitida por cadena de radio y televisión... ...para que todo el pueblo escuche, vea, debata. Como lo decía Presidente, hemos tenido varias plenarias, varias reuniones... ...sectoriales, territoriales, en todos los municipios del país... ...en todos los estados, en miles de comunidades... ...han estado desplegados los liderazgos, los diputados y las diputadas... ...los gobernadores y las gobernadoras, los ministros y las ministras... ...más que como gobernadores y ministros y diputados, como líderes de la revolución... ...como gente del pueblo, quiero saludarlos, felicitarlos... ...hemos tenido reuniones de nuestra Fuerza Armada en condición de retiro activo... ...de los partidos políticos este fin de semana... ...de la juventud, de los estudiantes, de los trabajadores, de la clase media... ...de las mujeres, de las personas con discapacidad... ...hemos tenido infinitas asambleas y reuniones... ...debatiendo los temas que usted nos planteó... ...el tema económico, el tema político, el tema social... ...el tema comunicacional, los temas de la urgencia... ...con la electricidad, con el agua, con la seguridad... ...los temas internacionales, nuestra solidaridad con los pueblos del mundo... ...nuestra agenda bolivariana, nuestra agenda de unidad... ...hemos estado debatiendo, discutiendo, analizando la situación internacional... ...la situación nacional, revisando qué cosas tenemos que corregir... ...qué cosas tenemos que rectificar, qué cosas tenemos que hacer mejor... ...escuchando la crítica, la autocrítica... ...de la voz sabia de nuestro pueblo... ...y en ese esfuerzo, presidente, hemos tratado... ...lo mejor posible, pido excusas, pido perdón... ...si alguna voz, si alguna idea... ...no se siente reflejada en ese informe... ...nosotros hemos hecho el esfuerzo... ...de tratar de expresar ahí... ...las voces que más se repiten... ...las voces que más se encuentran... ...pero han sido miles de ideas... ...miles de propuestas... ...miles de críticas, miles de proposiciones... ...que se han expresado en este Congreso... ...yo quisiera que dos voceras, mujeres... ...Miriana Sequera, vocera de la juventud de Aragua... ...Mariana, perdón... ...sea una de esas voces que trate de expresar... ...algo de lo mucho que hemos debatido... ...igualmente le vamos a entregar un informe, presidente... ...con más de 100 ideas... ...que se expresaron a lo largo y ancho... ...de este profundo debate... ...con ustedes, Mariana Sequera... ...de la juventud del Estado de Aragua... ...buenas tardes a todos... ...el pueblo chavista y revolucionario... ...y sobre todo a la juventud bolivariana y patriota... ...presidente, un saludo... ...yo soy Mariana Sequera... ...la que le cantó el viernes allá... ...en la Academia Militar... ...le... ...sí... ...bueno, presidente... ...un saludo revolucionario y chavista... ...de parte de toda la juventud... ...mujeres, afrodescendientes... ...y de todo el pueblo venezolano... ...quisiera decirle, presidente... ...que el equipo promotor en el Estado de Aragua... ...se ha desplegado... ...en los 18 municipios... ...en los 44 parroquias... ...que tiene el Estado de Aragua... ...con la ayuda del diputado... ...Ricardo Molina... ...siempre presente... ...en el Congreso de la Patria... ...allá en el Estado de Aragua... ...bueno, presidente... ...en la agenda política... ...están diferentes propuestas... ...que quisiera que... ...compartirla con todos ustedes... ...en el motor ideológico... ...en cada espacio productivo... ...deberá complementarse... ...el motor ideológico... ...para explicar... ...y debatir el socialismo bolivariano... ...del siglo XXI... ...y las amenazas imperiales... ...cultura antiimperialista... ...generar a través de tomas culturales... ...obras, teatros... ...y otras expresiones culturales... ...en redes digitales... ...en paso de discusión político... ...ideológico... ...que promueva la identidad... ...y la soberanía nacional... ...ante las amenazas internas... ...y externas contra la patria... ...movimiento latinoamericano... ...organizar un bloque revolucionario de pueblo... ...creando redes de movimientos sociales... ...para actuar con mayor contundencia... ...ante las pretensiones del imperio... ...promover un congreso internacional... ...de los pueblos por la paz... ...y con la injerencia imperial... ...así como impulsar un programa... ...de embajadores de paz... ...que permita a personas... ...de diferentes sectores nacionales... ...llevar la verdad... ...sobre la revolución bolivariana... ...a los pueblos del mundo... ...movimiento estudiantil... ...de mujeres y trabajadores... ...crear un sistema de formación... ...y renovación de los liderazgos... ...de otros tres movimientos... ...así como un mecanismo de trabajo productivo... ...voluntario de la dirigencia con la base... ...unión cívico-militar... ...fortalecer la unión cívico-militar... ...mediante la realización de jornadas sistemáticas... ...y conjunta de formación sociopolítica... ...deporte, cultura y recreación... ...especialmente entre las juventudes... ...se plantea complementar a las milicias... ...formando cuerpos populares de defensa... ...los cuales estarán vinculados a la producción... ...y entrenamiento militar... ...seguridad ciudadana... ...crear los cuerpos de inteligencia... ...social por comunidad... ...para que refuercen... ...la acción de las redes... ...y las policías... ...concentrando mayores esfuerzos... ...en los municipios con mayor... ...incidencia delictiva... ...ofensiva comunicacional... ...crear los cuerpos de guerrilla comunicacional... ...formándolos política y técnicamente... ...facilitándoles herramientas... ...como la instalación de radios... ...y pequeñas imprentas comunitarias... ...haciendo énfasis... ...en las redes sociales... ...y las muchas formas de comunicación alternativas... ...equipos para pensar la acción... ...crear un instituto de investigaciones... ...cívico-militar... ...que estudie y recomiende líneas de acción... ...sobre la guerra de la cuarta generación... ...tanto a los organismos públicos... ...como a los liderazgos políticos... ...gobiernos con controles para lograr eficiencia... ...conformar los comités de contraloría popular... ...de cada institución pública y privada... ...que haga observaciones sobre el plan de trabajo... ...contribuir a establecer mecanismos anticorrupción... ...revisen la atención de los usuarios y usuarias... ...y velen por la simplificación de los trámites... ...y así como el ahorro energético... ...gobierno en la calle... ...gobierno en la calle... ...retomar la metodología del gobierno de calle... ...que transcienda el eventismo... ...con un sistema de evaluación y control... ...inteligencia política... ...crear salas situacionales estadales... ...unificadas para hacer seguimiento a las políticas públicas... ...los asuntos políticos... ...las misiones sociales a los estados de opinión... ...entre otros aspectos... ...intervenciones ejemplarizantes... ...se propone intervención por parte del cuerpo... ...inpectores e instituciones... ...que no hayan cumplido las metas... ...de servicio al pueblo... ...y donde se evidencien hechos de corrupción... ...duro contra el bachaqueo... ...es una medida muy importante... ...emitir un decreto contra el bachaqueo... ...que permita activar... ...toda la fuerza de seguridad del estado... ...en contra el contrabando... ...a pequeña y mediana escala... ...reforzando con la militancia... ...y el poder popular... ...esto es en esas áreas... ...ya... ...concluyo... ...quisiera aprovechar esta oportunidad... ...para decirles que hoy se conmemoran... ...como ya todos lo saben... ...206 años... ...del grito de independencia... ...del grito de independencia... ...y quisiera recordarles también... ...a un señor que vi ayer... ...junto con mi papá... ...en un video... ...en Cayendo y Corriendo... ...donde él decía... ...no me acuerdo el nombre... ...porque me acuerdo de cosas importantes... ...y como no es importante... ...no me acuerdo de su nombre... ...quisiera decirle... ...que... ...que nuestro pueblo de Ecuador... ...nuestro hermano pueblo de Ecuador... ...recibió el primer avión venezolano... ...con ayuda venezolana... ...porque somos un pueblo... ...humanitario... ...que siente... ...y por tal motivo... ...fue el primer avión... ...que llegó a Ecuador... ...porque le estoy respondiendo... ...a ese señor que dijo... ...que por qué tenía que ser... ...el primer avión que llegara... ...y yo le estoy respondiendo... ...porque el pueblo venezolano... ...sí siente... ...sí es humanitario... ...sí es revolucionario y socialista... ...porque sí sentimos... ...y tenemos sentimiento... ...no como ellos... ...que piensan en su puro interés... ...en interés propio... ...nosotros pensamos... ...a nivel mundial... ...en los países latinoamericanos... ...pensamos en todo el pueblo... ...chavista... ...revolucionario... ...y siempre socialista... ...porque así nos lo diseñó... ...nuestro presidente... ...Hugo Rafael... ...chave Fría... ...siempre presente... ...en todos nosotros... ...duela a quien le duela... ...la revolución... ...tiene que seguir... ...para el futuro de nosotros... ...de nuestros hijos... ...y nuestros nietos... ...chave vive... ...chave vive... ...chave vive... ...independencia y patria socialista... ...chave vive... ...muchas gracias... ...bueno, esa es la fuerza... ...de la juventud... ...de la juventud... ...y de la mujer venezolana... ...cuando atacan... ...a nuestro presidente... ...no se dan cuenta... ...que no es... ...solo contra nuestro presidente... ...es contra todo un pueblo... ...un pueblo bolivariano... ...un pueblo chavista... ...que un espacio como este... ...decidió ser libre... ...bueno, presidente... ...yo le entrego... ...un resumen... ...de las conclusiones... ...en nombre... ...de los millones de venezolanos... ...algunas conclusiones... ...que quisiera resaltar... ...la mayoría plantea... ...la necesidad... ...de que este espacio, presidente... ...sea un espacio orgánico permanente... ...un espacio de encuentro... ...un espacio de gobierno del pueblo... ...la mayoría... ...de los que han debatido... ...plantean... ...de que este pueblo... ...no se va a rendir nunca... ...jamás nos vamos a rendir... ...y que el amor va a vencer, presidente... ...que cuente usted... ...con la lealtad... ...y con el amor... ...del pueblo de Bolívar... ...del pueblo de Chávez... ...con ustedes... ...el presidente Nicolás Maduro... ...que viva el 19 de abril de 1810... ...que viva el grito de rebeldía... ...de independencia de Caracas... ...que viva la América Rebelde... ...que viva... ...me voy a sentar... ...para que nos veamos... ...sentaditos aquí... ...bien bonitos y bonita... ...vamos echarnos... ...un poquito pa'lante... ...para estar más cerca aquí... ...saludo querida... ...voceras... todos los movimientos y columnas sociales, voceros delegados de todos los movimientos a nivel nacional, diputados y diputadas de la patria grande, de más de 20 países que nos visitan, hermanos de la gran América, diputados y diputadas del bloque de la patria, un aplauso a la columna de la dignidad en la asamblea nacional, tremenda pinta ese diputado, mira, 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 parece un diputado de 1811, parece que está llegando la lluvia, y si no hay ningún impedimento técnico, vamos a mojarnos. Porque cuando llega la lluvia, llegan las bendiciones de Dios, y es inolvidable el 4 de octubre aquel, un 4 de octubre permanente, cuando llega la lluvia, llega Chávez y su espíritu inmortal. 19 de abril, Congreso de la Patria, esto es un verdadero cabildo abierto, esto es un verdadero cabildo antiimperialista, esto sí es un verdadero cabildo de pueblo, esto es un verdadero congreso de la patria, de los niños, un saludo y un aplauso especial a los niños, a las niñas, que vivan los niños y las niñas de la patria de Bolívar, todo nuestro abrazo, nuestro amor, allá está, mira, Bolívar, Bolívar niño, mira, tremendo uniforme se puso Bolívar niño. 19 de abril, 19 de abril, 19 de abril. Para entonces, la Plaza Mayor de Caracas, ayúdame aquí a conseguir lo de los gritos, en la Plaza Mayor de Caracas, hubo una rebelión, primero fue la rebelión, de los mulatos, los mestizos, los revolucionarios, primero estuvo José Félix Rivas y su espíritu de esa juventud y redenta. Era jueves santo y la rebelión se dio en todos estos espacios, era la acumulación de varias rebeliones, el espíritu de Gual, de España, el espíritu de José Leonardo Chirino, el espíritu que siempre estuvo presente del generalísimo Francisco de Miranda, el espíritu del joven Bolívar, allanado y capturado meses antes del 19 de abril y sacado de Caracas. Exiliado allá en los valles de Aragua, eran varias rebeliones que tuvieron su punto de encuentro aquel jueves santo, aquella mañana del 19 de abril de 1810. Nunca después las cosas fueron igual, fue el primer paso para construir la dignidad, la independencia y la soberanía plena de ese pueblo venezolano, de ese pueblo americano. que empezó a caminar con pies propios, fue Caracas, 19 de abril. Antes había sido Chuquisaca, 25 de mayo de 1809. Quito, 10 de agosto de 1809. Caracas, 19 de abril de 1810. Buenos Aires, 25 de mayo de 1810. Bogotá, 20 de julio de 1810. México, grito de dolores, 16 de septiembre de 1810. Chile, Santiago, la Junta de Santiago, 18 de septiembre de 1810. Montevideo, el grito de Asencio, 27 de febrero de 1811. Paraguay, el estallido revolucionario, 14, 15 de mayo de 1811. Centroamérica, 5 de noviembre de 1811. Un solo grito, libertad, dignidad, igualdad, respeto. Era la América toda que se levantaba en un solo tiempo histórico. Y Caracas, allí estuvo presente. Como dijo esta niña de 17 años, Caracas siempre ha estado presente. Venezuela siempre ha estado presente. En las grandes olas independentistas y revolucionarias. Y hoy estamos al frente, presente, siempre consecuente. En la solidaridad, en la lucha, en el ejemplo, en la rebeldía. 206 años. Luego vinieron los otros acontecimientos. Cuando agarraron por el pecho en Paran. Cuando se lo llevaron a este balcón. Ese balcón que está a mi espalda. Era la oficina de la Capitanía General del Rey. Y el último Capitan General fue destituido por el pueblo rebelde de Caracas hace 200 años cuando le dijimos que no al Imperio Español. Que no al colonialismo. Que no al esclavismo. Que no al saqueo. Hoy estamos conmemorando un grito grande que le dice no a todas las formas de imperialismo, de colonialismo, de dominación. Hoy es un día de antiimperialismo, de anticolonialismo, de independencia, de libertad. Hoy es un día nuestro. Hoy este día le pertenece al pueblo que ha luchado dos siglos sin parar jamás. No es día de oligarquías. Saqueadoras, entreguistas, pitiyanqui. No, oligarquía. Hoy no es tu día. Vete lejos, oligarquía. Hoy es día del pueblo rebelde, del pueblo de a pie. Hoy es día de pueblo. Sacúdete, oligarquía. Hoy es el día del pueblo de Chávez, del pueblo de Bolívar. Bien lejos contigo, oligarquía. O es el pueblo o es la oligarquía. Hoy es el día del pueblo. ¡Invoco! ¡Invoco! La conciencia histórica de nuestro pueblo. Invoco los valores que se fueron despertando y levantando en un largo camino. Bueno, estaba en crisis la monarquía allá en Madrid. Y venían delegaciones para que se jurara lealtad a un rey que no existía. Se constituyó el primer gobierno autónomo de la época. Entre grandes vacilaciones, hermanos, hermanas, compañeros, ministros, vicepresidente ejecutivo, aristóbulo, vicepresidente de gobierno, alcalde de Caracas, compañeros del comité promotor nacional, líderes, lideresa. Y comenzó el debate si seguíamos siendo colonia dependiendo de la metrópoli de entonces o iniciamos el camino para ser un pueblo libre. En su momento se constituyó el primer gobierno autónomo. Lo constituyó Cabildo. Había que canalizar tanta rebeldía en las plazas y en las calles. Se cuenta que en las calles, las cuadras que conformaban la Caracas central de entonces, se dieron marchas de la juventud, cantos, gritos. Cuando se despertó una fuerza revolucionaria única, no vista antes, 300 años de colonia, de despojo, comenzaron a llegar a su fin. Y se constituyó la Junta Defensora Conservadora de los Derechos de Don Fernando VII. Y olé. Tenemos también gente de España. Aquí un aplauso al pueblo español. Amado pueblo de España. A pesar de tantas campañas que nos hacen en España, lo que en España hay es admiración y amor. Lo sabemos. Y de aquí de Venezuela también, admiración y amor por el pueblo español. Aquí echamos fue al imperio. A plomo. No se te olvide, Rajoy, lo seamos a plomo de aquí. Y no vuelven más, señores imperialistas y oligarcas. Y empezó un largo camino hace 206 años. Por entonces, quienes creían que podían recomponer sus lazos con la capital del imperio colonial para mantener sus privilegios. Y quienes querían iniciar un proceso sostenido para fundar república. Decir república, entonces, diputados, era como decir socialismo, humanismo, hoy. Eran las ideas más avanzadas de esa época histórica. Siglos de oscurantismo. Se habían cometido los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Se había asesinado a 80 millones de seres humanos. Nuestros pueblos indígenas originarios, nuestros abuelos, fueron exterminados de toda América, de todo el Caribe. y lo hicieron los imperios de entonces. El español, el inglés, el portugués. No se habla del genocidio indígena. Habían asesinado, secuestrado de su tierra original, África, a 50 millones de abuelos y abuelas de nuestra madre, África. Genocidio nunca antes visto. Y el centro del genocidio, la codicia que hoy denuncia el Papa. La codicia de los imperios que siempre nos han visto como propiedades y no como seres humanos. Tres siglos de saqueo y se abría la puerta de la libertad. Es impresionante casi la manera simultánea en que se dio el grito de independencia. en Buenos Aires, en Quito, en Montevideo, en Chuquisaca, en México, en Centroamérica, en Bogotá, en Caracas. Sin internet, mira, sin internet, sin televisión, sin radio, sin satélite. américa, la américa comenzaba a hervir en una llamarada sagrada que dio una generación muy virtuosa de libertadores y libertadoras a lo largo y ancho de este territorio sagrado. y Caracas y Venezuela fue epicentro de una de las revoluciones más duras, más rebeldes, más antiimperialistas, más igualitarias que se conoció en todo el continente. Y al frente, Simón Bolívar, al frente, Antonio José de Sucre, al frente, Rafael Urdaneta, al frente, Pedro Camejo Negro I, al frente, un pueblo. Por eso hoy es un día muy especial para que recibamos las conclusiones del Congreso de la Patria en su primera jornada de trabajo del 13 al 19 de abril. Día feliz hoy para iniciar una nueva etapa de la revolución bolivariana. ¡Bendito día que ha llegado 19 de abril 2016! También hay que recordar, lo recordábamos ahorita en una reunión que tuvimos hace 19 años, María León, camarada, 19 años, un aplauso para María, siempre consecuente, bolivariana urdanetista y profundamente chavista. Hace 19 años estaba recordando con Silvia, Silvia tuvo un pequeño percance, ayer lo tuvimos, nos pusimos a meternos por unas montañas en bicicleta y tuvo un pequeño percance y una pequeña fisura en el homoplato y le hicieron su tratamiento. Mira qué fuerza tiene Silvia. tiene la fuerza de la mujer que pare la patria. Ahí anda con su... Yo le dije vete a la casa descansar un rato. No. Vamos para la calle. Así debe ser. La pequeña fisura tiene el homoplato. Homoplato. Bueno, hace 19 años tomamos una decisión histórica que marca este congreso de la patria, que marca el momento de Venezuela y de América Latina. Yo lo plantee el 23 de enero, pues, que instalamos toda esta fuerza y desplegamos toda esta estrategia de poder popular. hace 19 años en la ciudad de Valencia se reunió el congreso del movimiento bolivariano revolucionario 200. Ya habíamos pasado aquellos años de rebelión del 92 la cárcel de la dignidad de nuestros oficiales patriotas y nuestro comandante Chávez. Aquel 26 de marzo de 1994 que recibimos a Chávez allá en los monolitos y nos fuimos a las calles junto con él a despertar la conciencia. 94, 95, 96 y llegó un tiempo histórico en que el comandante Chávez nos dijo bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer para tomar el poder político, quitarle el poder a la oligarquía, construir un nuevo poder y cambiar todo este país y construir el siglo XXI en nuestra América? Y se dio un gran debate, una gran mayoría quiero decirles de los delegados casi casi el 90% de los delegados del movimiento bolivariano electos por las bases que llegamos a Valencia no estábamos muy convencidos que ese era el camino de la toma del poder político para hacer una revolución. Comandante Chávez presentó un documento escrito de puño y letra haciendo una evaluación de la historia y diciendo ni una gota de sangre más por esta oligarquía vamos a buscar la vía pacífica para hacer una revolución popular constitucional con la vista puesta al siglo XXI bolivariana de independencia de justicia de igualdad democratizadora constituyente hace 19 años camarada aquí veo la cara de algunos compañeros recuerdo muy bien un día antes 18 de abril la diside entonces trató de hacernos una jugada una trampa no está Freddy aquí verdad Freddy Bernal en esa época cuando no le estaban buscando no estaba preso lo estaban buscando nos sembraron unas bombas C4 y unas cosas en una casa en Catia afortunadamente jugó a nuestra favor que en aquella época no llegábamos nunca a la hora a ninguna reunión porque nos cuidábamos mucho y la diside entró allá no y se llevó a las mujeres que vivían en esa casa donde habían sembrado las bombas porque era el punto donde nos íbamos a encontrar para ir a la asamblea de Valencia un grupo de dirigentes del MBR 200 de Caracas Cilia Flores Benjamín Aldana que en paz descanse un educador del Valle Freddy Bernal y llegamos hace 19 años y se tomó una decisión histórica cueste lo que cueste vamos a buscar el camino de las transformaciones revolucionarias por la vía electoral pacífica constituyente constitucional popular de movilización de la conciencia nacional 19 años y ha valido la pena este camino difícil hoy amenazado por la arremetida que no se puede calificar de otra manera la arremetida brutal del imperialismo norteamericano contra los procesos pacíficos progresistas independentistas y revolucionarios que se levantaron en la América durante este siglo 21 y en especial por la arremetida brutal de las oligarquías corruptas pitillanguis que no han descansado un segundo en estos 17 años de revolución bolivariana para tratar de apuñalear y destrozar este camino de dignidad de reivindicación nacional decidido hace 19 años no ha sido fácil sostener este camino pero este es el camino hoy 19 años después decimos este es el camino de las revoluciones del siglo 21 el camino del poder popular de la conciencia de la unión cívico-militar y también tengo que recordar hermanos invitados de América Latina del Caribe como no vamos a recordar hace tres años ya un día como hoy me juramenté como primer presidente chavista de la historia revolucionaria de nuestra patria con la presencia de todos los jefes de gobierno y de estado de la UNASUR y de otros lugares del mundo ¿se acuerdan? tres años por el pecho oligarquía y los que faltan oligarquía Ramos Alú prepárate que te va a llegar tu hora Ramos Alú aquí está marcada esta constitución tu hora aquí está marcada Ramos Alú 19 de abril tiempos de historia hay que ver la fuerza y el poder que hemos acumulado la experiencia que hemos acumulado en tres años de batalla esta gente decía no Maduro no pasa de esta semana no pasa de este mes no es Maduro es un pueblo es una historia es el pueblo de los libertadores es el pueblo de Bolívar yo soy solo una circunstancia histórica un instrumento del pueblo para abrirle los caminos del resto del siglo XXI a nuestros hijos y a nuestras hijas y para que este país no vuelva a ser colonia más nunca de nadie no se vaya a ser de rodillas jamás a ningún imperio y cuando digo que no es un hombre como decía nuestro comandante nunca lo entendieron claro que su mezquindad su egoísmo no tiene límite acaba de decirlo Mariana de 17 años es asquerosa no se puede decir de otra manera las expresiones de la oligarquía rapaz y racista antilatinoamericana cuando han rechazado la solidaridad que Venezuela le ha dado a nuestro hermano pueblo de Ecuador nos sentimos orgullosos de la solidaridad del amor cristiano de ir al apoyo de nuestro pueblo hermano de Ecuador hoy llegó el tercer equipo de apoyo y de ayuda y vamos a incrementar la solidaridad con el Ecuador a partir del día de hoy he decretado un puente aéreo de ayuda de solidaridad y llamo al pueblo de Venezuela al amor cristiano a la solidaridad cristiana a la compañía ante el dolor de Ecuador tenemos que estar más unidos que nunca cuando la familia correa amigo muchas razones tenemos para saber que la solidaridad y la unión es la base de nuestro poder nuestra fuerza para ser libre para enfrentar cualquier circunstancia las razones de la historia Bolívar que llegó hasta los altos del Junín de Yacucho de Pichincha de Bomboná de Boyacá hubiera sido la América Libre si los ejércitos de Bolívar hubieran pensado como piensa esta oligarquía mezquina no es el mismo pensamiento egoísta ruin y mezquino de quienes traicionaron a Bolívar y decían que hace Bolívar por allá por Pichincha que hace Bolívar en Lima oligarquía tú sabes que hacía Bolívar consolidar la libertad de nuestro pueblo consolidar la independencia de nuestro continente hacer como Cristo dar lo único que tenía su vida por la vida de los demás Cristo Redentor Bolívar Libertador son los valores frente a los antivalores de ellos hierven de odio no exageros hierven de odio cuando ven nuestros pueblos abrazándose en solidaridad y tratan de estimular lo peor el egoísmo la codicia la mezquindad lo peor que se puede es instigar al odio es un crimen ellos instigan al crimen del odio entre los pueblos del racismo social por eso nuestra batalla es de todos los días de todas las horas de todos los eventos de todas las cosas y nosotros somos de verdad somos como pueblo y como seres cuando practicamos la solidaridad y el amor por eso digo que viva el amor que viva la solidaridad que viva la unión de la América de Ecuador de Venezuela y sobre el amor y la solidaridad seguiremos construyendo 19 años de una decisión 3 años de la continuidad de un camino y yo puedo decir hoy con las dificultades que hemos enfrentado cuantas cosas hemos enfrentado intentos de magnicidio guarimbas criminales asesinatos de hombres y mujeres inocentes guerra económica guerra psicológica guerra política acoso del imperialismo norteamericano abierto simulado 3 años después puedo decir ante esta estatua del libertador Simón Bolívar he cumplido mi juramento de lealtad de amor y de protección del pueblo venezolano y del legado de Hugo Chávez y los 3 años que están por venir vamos a un camino de ofensiva de expansión y de derrota definitiva de esta oligarquía traidora para eso es el Congreso de la Patria para eso es el Congreso de la Patria yo pido por favor a todos los sectores patrióticos revolucionarios progresistas socialistas bolivarianos chavistas asumir el Congreso de la Patria como el gran instrumento para la nueva etapa histórica necesitamos recuperar al máximo nivel el protagonismo del pueblo en la construcción de su propio poder en la construcción de una nueva sociedad y eso solo logramos si tocamos a la puerta del corazón de millones y millones no si nos cerramos en el sectarismo de un partido uno en un grupo no el sectarismo no nos conduce a los caminos nuevos de la victoria debemos abrir las compuertas de todos los movimientos sociales de todos los partidos revolucionarios y ir a la búsqueda del protagonismo de un nuevo liderazgo del pueblo de las bases del hombre y la mujer de a pie si algo si hace tres años lo más importante a establecer oído si hace tres años lo más importante era jurar comprometernos y cumplir lealtad absoluta al legado que íbamos a romper el maleficio de la traición histórica que hundió el proyecto de Bolívar que mató a Zamora que acabó con Cipriano Castro que acabó con Isaías Medina Angarita que traicionó el 23 de enero de 1958 si hace tres años nuestro corazón estaba cruzado por el dolor y la preocupación del pueblo era si íbamos a ser leales si Maduro no iba a traicionar si Maduro no iba a pactar con la oligarquía si Maduro no iba a ceder a las presiones del imperialismo tres años después aquí estamos firmes firmes con el corazón y la mente pura limpia de lealtad y de amor hoy si ustedes me preguntan que cosa marca el centro del compromiso hoy para los próximos tres años y más yo digo es la construcción del poder popular la ampliación del poder del pueblo la construcción de los nuevos movimientos sociales de las nuevas columnas de lucha el fortalecimiento el fortalecimiento de los partidos revolucionarios con un nuevo liderazgo creo que ese es el centro de la nueva etapa de la revolución abrir las compuertas buscar al descontento buscar al confundido buscar al que nos odia tocarle la puerta al que nos odia al confundido al descontento unir a los que nos aman y a los que aman unir a todo el que puede ser unido por construir la felicidad de esta patria por construir la felicidad de nuestros hijos esa es la consigna esa es la visión ese es el compromiso ese es el juramento de hoy construir una poderosa conciencia de poder político del pueblo fíjense ustedes queridos compatriotas camaradas amenaza que llueve y no termina de llover y si llueve aquí nos vamos a quedar fíjense ustedes tenemos que afrontar los problemas yo he leído el documento de las 100 propuestas hemos hecho un balance de las 100 propuestas y ustedes lo han organizado en una agenda muy clara en primer lugar la agenda económica plan estratégico productivo del congreso de la patria asumiendo la agenda económica de los 15 motores en segundo lugar la agenda de la educación el saber el trabajo y las propuestas que me traen en tercer lugar la agenda tributaria más impuestos para los que más tienen y distribución tributaria justa en cuarto lugar las tres R's para reorientar las empresas del estado para eso cree el ministerio de las empresas básicas estratégicas y socialistas y por aquí va la agenda de la suprema felicidad social el fortalecimiento de las misiones grandes misiones el despliegue aún más de las bases de misiones socialistas en todas las comunidades el plan de barrio adentro 100% que arrancó el sábado pasado barrio adentro 100% un médico para la familia una médica igualmente aquí está el plan ya sintético de la agenda política para la estabilidad política la unión cívico militar pero es vital el poder popular por ejemplo la lucha contra la guerra económica y los bachaqueros ya hemos creado el instrumento los comités locales de abastecimiento y producción hemos llegado a un poco más de 1500 ¿cuál es la cifra exacta? por favor actualiza en el puesto de comando presidencial inmediatamente ministro todos los días estamos conformando los comités locales de abastecimiento y producción el congreso de la patria debe asumirlo los movimientos sociales de las comunas los comuneros los movimientos sociales de las misiones misioneros y todas las fuerzas de trabajadores de mujeres yo le entregué los mercales y los pedemales al movimiento de las mujeres de los comuneros a través de los comités locales de abastecimiento y producción y debe funcionar cada vez más el tema de la distribución debe ser resuelto por el pueblo controlando los sistemas de distribución y comercialización directo por eso que les digo que las tareas que hoy tenemos para vencer la guerra económica para enfrentar la compilación en marcha de esta oligarquía desesperada y enloquecida sólo lo podemos neutralizar detener y derrotar con más poder popular así que hoy 19 de abril se inicia una nueva y gran etapa de más poder popular más poder para el pueblo en los próximos tres años es nuestra meta poder popular poder popular y el congreso de la patria es el gran instrumento es el gran instrumento por eso asumo la propuesta y la someto a ustedes mientras llega la lluvia asumo la propuesta de constituir el congreso de la patria como un instrumento permanente de la revolución bolivariana para esta nueva etapa aquellos que estén de acuerdo voceros de las bases a nivel nacional favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado constituido el congreso de la patria como instrumento nuevo y permanente de la etapa de la revolución bolivariana que inicia hoy 19 de abril ahora yo pongo metas concretas hemos constituido 27 movimientos sociales en esta primera etapa todos con el patrimonio de lo que venía y han surgido más de 100 columnas columnas más de 27 movimientos sociales que tengo todos los documentos que hemos trabajado no la lista que tú me diste por favor movimientos sociales que tienen que irse constituyendo y fortaleciendo miren camaradas aquí no se va nadie epa epa para donde van ustedes agárralos ahí aquí no se mueve nadie con lluvia o con sol 19 abril de revolución fíjense cada movimiento social incluye columnas de batalla por ejemplo el movimiento social de las mujeres tiene las columnas del barrio de madres elaboradoras de una mujer y todos los movimientos y corrientes de los movimientos de mujeres el movimiento de trabajadores y trabajadoras tiene todos los sectores petroleros transportistas el movimiento de deportistas de indígenas de afrodescendientes de profesionales y técnicos de la juventud de misioneros y misioneras tapen aquí estos equipos eléctricos por favor agua bendita agua hermosa ven a mí agua llegas hemos tenido largos días de sequía y recibimos esto como una bendición tranquilita mija bueno cada movimiento siéntense ustedes se van a mojar igualito parado que sentado lluvia de caracas después hay que tomarse un papelón con limón aliñado como les estaba diciendo yo estoy planteando que todos estos veintitantos movimientos sociales de ecologistas ambientalistas los movimientos de religiosos religiosas los movimientos de la cultura de la juventud de estudiantes de jóvenes del barrio los movimientos de las misiones misioneros grandes misiones los movimientos de los campesinos campesinas pescadores pescadoras los movimientos de discapacitados y discapacitadas los movimientos de las comunidades internacionales que viven en Venezuela colombianos ecuatorianos peruanos portugueses italianos españoles los movimientos de la sexodiversidad LGTBI todos los movimientos sociales todas las columnas sociales vamos a establecer una hoja de ruta atención tomen nota ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Vamos a continuar de pie Ustedes pueden sentarse Ustedes también siéntense, tranquilito Atención Vamos a ponerle atención Sabrosa, esta agua viene a limpiarnos El alma El aura, la vida Que viva la lluvia Agua bendita Agua bendita, ven acá, Venezuela Agua bendita y bella Bueno, vamos a escucharnos Fíjense ustedes Todos los movimientos sociales Todas las columnas de fuerza Debemos activar El plan Con las prioridades Y las 100 propuestas Que me han hecho llegar de las bases Yo les pedí Que se hiciera una evaluación profunda Del gobierno bolivariano Y cuáles son los planes prioritarios Y las rectificaciones que exige el pueblo Vamos a establecer una hoja de ruta Del 19 de abril Al 5 de julio Diez semanas Diez semanas De despliegue de fuerza De asambleas populares Diez semanas de trabajo de base Para conformar todos los movimientos Para la nueva etapa Para conformar todos los movimientos en la nueva etapa Oído Vamos a escucharnos al máximo Aquellos se alborotaron Mira la juventud allá gritando con signos La lluvia La lluvia los alborotó Para conformar Yo quiero Que cada movimiento y cada columna Conforme equipos A nivel primero de todos los estados Equipos estadales De todos los movimientos y columna Y se consoliden Y conformemos Una gran coordinación nacional Del Congreso de la Patria Con los líderes de base De todos los movimientos y columnas En la próxima semana Quiero que conformemos Un comité nacional Coordinador Que asume la conducción Del Congreso de la Patria Todo su plan De movilización Todo el plan nacional De defensa De la paz Todo el plan nacional De lucha Contra la guerra económica Y todo el plan de lucha Contra la amenaza De la Asamblea Nacional A de Caburgués Yo quiero que ese plan Sea dirigido Y conducido por el pueblo A través del Congreso de la Patria Si lo digo La Asamblea Nacional A de Caburgués Es la punta de lanza De un golpe de estado Que pretende dar El imperialismo Una vez más Contra la revolución Y solo el pueblo Salva al pueblo Y solo el pueblo Derrotará La Asamblea Nacional A de Caburgués A la carga La orden está dada El bloque de la patria Debe conducir esta batalla Para denunciar Esta Asamblea Y sus planes Siempre con la constitución Y el poder de la constitución Al frente Al mando Siempre decía Siempre Póngale aquí un Plastiquito ¿Vale? Digo yo ¿Verdad? Para que no se moje la pila Dije Siempre con la constitución En la mano Siempre de manera pacífica Pero el pueblo En la calle Defendiendo su patria Su dignidad Y sus derechos sociales Como hizo El pueblo Para defender La gran misión Vivienda Venezuela Como hicieron Las víctimas En contra de la ley De amnesia criminal Pueblo movilizado En la calle 5 de julio Jorge 5 de julio Yo quiero que Hacer una propuesta Quiero hacer una propuesta Nosotros necesitamos Ir a un proceso De organización De inscripción De compromiso Y de Carnetización De los millones De hombres y mujeres Que están Comprometidos Y se quieren Comprometer A construir La patria Yo hice Una propuesta De ir a un proceso Nacional En asambleas De fábrica En asambleas De barrio De comunidad De liceo De universidades De mujeres En las plazas Bolívar De todo el país Un proceso Nacional De inscripción De juramentación Y de Carnetización De millones Y millones De hombres Y mujeres En cada movimiento Social ¿Ustedes están De acuerdo Con eso? Bueno Yo anuncio Que en el mes De mayo Mayo obrero Vamos a iniciar El proceso De organización Juramentación Juramentación Incripción Y carnetización De los millones De patriota Que vamos a dar La batalla Por el futuro Y por la felicidad Aprobado Bajo la lluvia Palabra sagrada También quiero convocar Hoy El 14 de julio De este año Se cumplen 200 años De la muerte De nuestro libertador Francisco de Miranda 14 de julio Yo quiero convocar Desde ya A un congreso De la patria Internacional El 14 de julio De este año En homenaje A nuestro generalísimo Francisco de Miranda El más universal De todos los americanos Que hayan existido Ahí está la ruta De las próximas semanas De la batalla Nacional De la batalla Internacional Hay muchas otras cosas Que vamos a seguir Activando Que bellos se ven Ustedes así Bajo la lluvia Que recuerdo Nos trae Este palo De agua Bendita 19 de abril Bendito Danos tu bendición Dios creador Danos tu compañía Jesucristo Redentor Danos tu fuerza Bolívar Libertador Danos tu amor Comandante Supremo Por siempre Y danos tu fuerza Pueblo Tu fuerza Es mi fuerza Mi fuerza Es tu fuerza Por ahora Y para siempre Será así Es la fuerza De los tiempos Y Venezuela No le fallará A la América No le fallamos Antes No le fallaremos A la causa De América Quiero Aló 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 Bueno Ahora voy a agarrar el micrófono El día Domingo Fuimos testigos De un evento Que sin lugar a dudas Constituye un golpe de estado Parlamentario Contra la legítima presidenta del Brasil Dilma Rousseff Quiero decir Que ese golpe de estado En Brasil Es una amenaza Para toda América Para los pueblos De toda América Forma parte de la ofensiva Imperialista Para acabar con los gobiernos populares Y para implementar otra vez Su modelo neoliberal Represivo Están jugando Con fuego Están jugando Con la voluntad Del pueblo No le han podido Ganar unas elecciones A Lula Y a Dilma Ahora la quieren derrocar De manera ilegítima La Venezuela Bolivariana Se solidariza Con la presidenta Dilma Con el pueblo de Brasil Y repudia El golpe de estado Parlamentario Y lo denuncia No solo es contra Venezuela Es contra todos los pueblos De la América Por eso Congreso de la Patria Hermanos Hermanas Estamos obligados A vencer Venezuela Otra vez Es la gran trinchera De la dignidad de América Venezuela Venezuela va a la vanguardia Otra vez 200 años después No le podemos fallar A la causa de Bolívar A la causa de América O es ahora O es nunca Y Venezuela No fallará Que viva la revolución Del 19 de abril Que viva la revolución De Bolívar Que viva la revolución De Chávez Que viva el Congreso El Congreso de la Patria Hoy más que nunca Tenemos que decir Chávez vive Independencia y Patria Socialista Que viva la unión Cívico-militar Que viva el pueblo De Venezuela Hasta la victoria Siempre Les voy a regalar A todos los que nos ven Desde su casa Con esta lluvia magnífica Bendita Que hoy ha venido A premiarnos En esta Caracas histórica En esta plaza de historia Les voy a regalar Un video bien hermoso Que resume Estos 200 años De lucha Hasta la victoria Siempre Hoy queremos recordar A esa generación luminosa De libertadores Nuestro pueblo dijo Más allá Fue el acto Más trascendental Para el inicio De la ruptura Del orden de dominación Colonial Que se había impuesto Durante 300 años A nuestro pueblo La lucha Que empezaron ustedes Por la dignidad Por construir patria Hoy continúa Está intacta Es una sola lucha Es la misma de ayer Hoy la hacemos En democracia En paz Con todo un pueblo Conciente Si alguien quiere saber Cuál es mi patria No la busque Tendrá que pelear Y luchar por ella Yo llamo a los venezolanos A luchar todos Para que tengamos patria Para que tengamos Una Venezuela Verdadera Una democracia Verdadera Lo juro Hoy 19 de abril Por el legado eterno De los libertadores Lo juro por el pueblo De Venezuela Lo juro por la memoria Eterna Del comandante supremo Que cumpliré Y haré cumplir Esta constitución Y las leyes De la república En todo lo inherente Al cargo De presidente De la república Bolivariana De Venezuela Para construir una patria De felicidad Independiente Y socialista Para todos Y para todas Lo juro Nosotros nos comprometemos A que esta patria No se perderá Mucho menos En manos De aquellos lacayos Que pretenden Quitarnos los sueños Que nosotros tenemos Como jóvenes revolucionarios Los bolivarianos Y bolivarianas Nos rendimos Con nuestras Condiciones intactas Dispuestos a defender Los logros De la revolución A superar Las dificultades Y seguir Profundizando La construcción De la patria Socialista Estamos rodilla En tierra Con este proceso Revolucionario Que fortaleceremos La revolución Al máximo Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria De la patria A A De la patria La patria A Casa Aurora